Para muchos el plato fuerte de esta jornada, FAS, el actual líder contra el 11. Ya no, 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 ahí está alianza. Me corrijo. Con 15 puntos. 14 alianza, 13 FAS. ¿Ah, sí? Sí. 11 puntos, Tenia, tienes toda la razón. Muy bien, entonces, segundo en tabla, FAS contra el anteriormente invicto once deportivo. La narrativa más relevante, entrando a este partido en eso, que el campeón no le ha pagado a sus jugadores. ¿Cómo está la cosa? Bueno, 18 días, 18 días son. ¿Son 18 días? Sí, sale. Ahí sale. Yo entendí que era más. Es como en agosto y parte de la pretemporada. Ah, es agosto y parte de la pretemporada. Pero hay una nota que manda, ahí dice 18 días, no dice de pretemporada. Tres más. Y agosto, sí. Es una situación crítica, porque no es primera vez que habíamos escuchado esta situación. Lo estamos viendo por primera vez por el comunicado que publica tanto jugador como cuerpo técnico. Pero ya habíamos escuchado, entre bambalinas, que habían problemas económicos. ¿Cómo se traduce esta situación administrativa a la cancha? Bueno, el Zarco salió a hablar y dijo, previo al partido, que está contento con el compromiso de los jugadores. Los jugadores están comprometidos, más allá de que estén pasando por esta situación. Y todos mencionan lo mismo, que van a seguir entrenando porque no han parado de entrenar. Mañana tienen su último entrenamiento, previo al domingo. Y van a afrontar los partidos con lo que vengan, esperando que la situación se resuelva. Así que, por el momento, no hay mayor cosa. Esta es una situación, y tú bien lo sabes, pájaro, que como colectivo, una de dos cosas puede suceder. O te termina de unificando más, o te termina fracturando. Sí, es la forma de optar de la actitud de los jugadores, ¿no? Cómo pueden reaccionar, porque hay unos que reaccionan, que parémonos. Yo creo que hay buena comunicación entre el Zarco y los jugadores, y van a jugar, ¿no? Porque a veces puedes tomar la decisión de no jugar, pero puedes complicar más las cosas. Y acá, mientras que si ganas, bueno, señores, estamos ganando, ¿por qué no les pagas? Hace unos torneos atrás, no muy lejano, por cierto, con la Silva, por cierto. ¿Se recuerdan la situación del Sonsonate? El Sonsonate levantó la mirada y dijo, a pesar de que no nos están pagando, vamos a seguir compitiendo, y compitieron muy bien a clasificar a la guía. Sí, pero no todos tienen esa mentalidad. Acá hay un muy buen flujo de comunicación en FAS, porque cuando tenía la oportunidad de los entrenamientos, lo veía. El Zarco es el pilar entre directiva y jugadores. Él es el pilar. Ahí pasa precisamente la información, y el Zarco, como está en comunicación con los de arriba, está en comunicación con sus jugadores. Y yo creo que eso es importante. Es un buen puente. Es importante. Ahora, entiendo que la directiva no estaba muy contenta con ese comunicado que publicaba. Es evidente. No van a estar contentos. Pero yo creo que acá... Ahora, ¿cuál es el estado actual financiero de este equipo? Ok, eso me lo he dicho. Mira, Álvaro, pero a mí me llama la atención, si tenés problemas económicos, haces números, ¿no? Cuando vas a iniciar una pretemporada, sabes qué patrocinadores tienes, qué ingresos vas a tener. Pájaro, eso es el deber ser. No, por eso. Ahí vamos. ¿Por qué empiezan a contratar extranjeros, extranjeros, extranjeros? Tienes que actuar y armar un equipo de acuerdo a lo que tenés, hombre. Es que yo no entiendo. Ese es el equipo campeón. Y vienen y tienen problemas económicos, ¿no? Bueno, hablemos del once deportivo. Para mí, el once deportivo es una víctima entrando a esta jornada. Yo estuviera con una bronca enorme por lo que me hizo Alianza, su primo mayor. De acuerdo, porque no es un equipo tampoco que tenga la capacidad o la profundidad en banquillo como para afrontar dos partidos así. No es tanto víctima. ¿No? No, porque ellos accedieron a... Claro, tienen parte de responsabilidad, pero... De acuerdo con eso y no entiendo cómo. Llegan a aceptar una propuesta como eso. Pero bueno. Son sus propias víctimas también. Se llaman a esos acuerdos raros, pero deportivamente hablando, ¿cómo y cuánto le podrá llegar a afectar al once deportivo un equipo que tiene un buen once, pero no sé qué todavía, no sé qué tan profundo es el equipo? O le beneficia. Te activaste antes que tu rival. ¿Tú crees que le va a beneficiar más que le va a perjudicar? Puede ser. Sobre todo en esa cancha. Complicadísima. Y para fases todavía más complicado era jugar a Huachapán. Igual contra el once deportivo. Yo creo que acá no va a haber un problema, sobre todo porque el once deportivo tampoco ha sido afectado por el parón de selección en cuanto a tantos jugadores que le han quitado. Solo fue Melvin Cartagena y nada más. No, y el momento... Yo creo que él me tiene que dar el paso de, bueno, perdiste. Correcto. Perdiste el invicto, pero estás ahí. Y, y, y... O sea, no tiene... Tienen que tener... Puede ser, puede ser una buena ventaja tener la oportunidad de pasar la página rápido. Sobre todo porque no perdiste mal. Exacto. O sea, puedes pasar la página rápido, tenés esa oportunidad, es de tomarla, claro. Ahí depende mucho de la mentalidad del técnico y cómo la impregnes. Y en el mejor escenario, porque recibís a tu cliente favorito. Es que esa es la otra, porque ahí te puede salir la otra cara de la moneda, que ya venís de perder contra Alianza y que de repente viene y te pánica. Es que no solo son dos partidos... No, pero es tu cliente favorito, el FA. No solo son dos partidos cualquiera en 48 horas. Es Alianza y FA. Es, es... Los dos últimos campeones. Día y noche a uno que no le puedes ganar y otro que le gana siempre. Claro. Entonces, yo creo que el mejor escenario que le ha tocado Alianza Deportivo en este momento, vamos a ver cómo reacciona en el partido. Es, es... Porque tenés enfrente a un equipo que realmente también trae hambre. Después de haber ganado Firpo, gana bien, pero trae hambre por su situación que está viviendo y los jugadores van a querer salir, dar la cara y mandar un mensaje, ¿no? Claro, que tiene mucho que demostrar justamente por eso. Hay mucho orgullo. Correcto. Que se va a venir a reflejar en cancha, más allá que cualquier otra cosa. Los jugadores tienen un mensaje que dar y a medida que ganen, su mensaje se va a multiplicar. Si pierden, entonces ya sabemos lo que ocurre con los jugadores, ¿no? Sí. Los entierran. Bueno, Nelson dice que el once deportivo no entrará con desventaja. ¿Alguien opina diferente? Yo, yo pienso que sí hay cierta desventaja. La jugada del diablo. Sí hay cierta desventaja. Tampoco tiempo. Lo que pasa es que es lo que te decía al inicio cuando empezamos a hablar de este partido. En 48 horas, pájaro, tú que has jugado a ese ritmo, no te terminas de recuperar. Siendo sinceros con el nivel de la condición física. Acá no se juega a un alto ritmo. No, claro que no. Yo entiendo que no se juega a un alto ritmo. Pero porque no se juega a un alto ritmo, tampoco tenemos las condiciones físicas. Los jugadores no tienen la condición física como para afrontar en 48 horas un partido. Y tú lo que decís. Y no tienes la profundidad de banquillo. Que no ha sufrido muchas bajas por llevar a la condición. Pero fue Melvin Cartagena. Nada más. Bueno, y el expulsado. Y Kevin Mengíbar, que se expulsó. Sí, el expulsado. Va a ser un partido interesantísimo. FAS, once deportivo. Podrá FAS acudirse a esa paternidad que ha tenido once deportivo. O si será el momento que once deportivo vuelva a dar un mensaje al derrotar al actual campeón. Va a ser un partido interesantísimo. No se lo pueden perder. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Ahora, regresamos con más acá, en La Polémica. En La Polémica. Regresamos.